Situada en un descansadero de la Mesta, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, de Villarta de los Montes. El origen de la ermita es del siglo XIV-XV y de estilo Mudeza. En el siglo XVI se añadió la arcada externa que rodeaba la ermita hasta el siglo XVIII. En este siglo se completó el edificio con la construcción de su cúpula barroca que acoge el Camarín de la Virgen. Este planta rectangular de una sola nave cubierta con bóvedas de aristas. Destaca en su interior su cúpula decorada con vellos frescos y las pechinas que muestran las imágenes de los evangelistas. El retablo, del barroco tardío, construido en madera del que resaltan las tablas del pintor toledano Juan Correa de Vivar. Y el Camarín, que guarda la talla románica de gran valor artístico de la Virgen de la Antigua, esculpida en madera policromada del siglo XIII. Los villarteños celebran su romería en las inmediaciones de la ermita cada 14 de agosto. A la caída de la tarde, procesionan la imagen de su patrona desde la ermita hasta la iglesia de Santa María Magdalena, recorriendo los 7 kilómetros del hermoso paisaje que las separan. Al día siguiente, día 15 de agosto, la imagen recorrerá las calles de Villarta ante el sentido fervor popular. Nuestra Señora de la Antigua permanecerá en la localidad hasta el primer domingo de octubre, día en el que regresa su ermita.